Cuarto Informe de Gobierno Miguel Barbosa Huerta, Gobernador El 96% de los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obra pública se realizaron por licitación pública con transmisiones en vivo en un ejercicio único a nivel nacional para evitar la corrupción. Un Estado sin privilegios para nadie y comprometido con la transparencia. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. Puebla